Mi jefecito, muy buenas tardes, muy buenos días, pambronita. ¡Buenas noches! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, ¿eh? Haciendo algo distinto. Vamos a hablar de las clasificaciones de Osasuna en el siglo XXI. Dentro vídeo. ¡El canal está lanzado! ¡No, no, 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 no! Dice, ¿este calvo qué va a hablar? ¿Qué demencia se le ha ocurrido hoy? Pues, bueno, hemos estado viendo estos días que Osasuna ha hecho la tercera mejor puntuación o llevamos el mejor número de puntos, la tercera clasificación o el tercer mejor nivel de puntos del siglo XXI. Es decir, desde el año 2000 hasta ahora. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puntos hemos tenido otros años? ¿Vale? Porque, claro, para saber qué es la tercera y cuál ha sido la mejor, cuál ha sido la peor, cómo nos ha ido la evolución. Entonces, vamos a empezar desde el año 2000 hasta esta temporada. ¿Cuántos puntos ha seguido sacando Osasuna en las ligas? ¿Te parece interesante, becario, lo que quiero decir? Me dices que es la tercera y entonces no ha tenido los números muy bonitos. Para que veamos viendo con cuántos números, cuántos puntos hemos ido acabando las ligas, ¿vale? Empezamos en el año 2000-2001. Estábamos en primera división y Osasuna acabó en el puesto décimo quinto. Es decir, en el puesto quince e hizo lo justo para no bajar. 42 puntos, ¿vale? 2001-2002. Para que veáis cómo es Osasuna, ¿eh? Para que luego digáis, es que Osasuna. Puesto diecisiete, es decir, justo uno por encima del descenso. Puntos, los mismos, 42. Así que, para que vayáis viendo. Sí, sí. Temporada 2002-2003. También en primera división y ahí quedamos en el puesto, ¿cómo este año? En el décimo primero. ¿Cuántos puntos hicimos? 47. ¿Vale? Para que veáis viendo que Osasuna, pasar de 50 puntos, creo que lo ha hecho dos veces en su historia. ¿Vale? Para que veamos un poco en qué. Todavía no ha pasado. Bueno, no pasamos, pero estamos en 48. Podríamos llegar a pasar, ¿vale? De momento, esas temporadas ya las hemos superado, ¿vale? Temporada 2003-2004. Acabamos en el puesto décimo tercero de primera división y con 48 puntos. Hay que ver más o menos la regularidad, ¿no? ¿Tiene estabilidad? ¿Ya hubiera estado mal el otro día? No, no. Este año estamos muy por encima de la media. 2004-2005. Ese año acabamos en el puesto décimo quinto. Puntos. 46. Ojo, para que veáis que estamos ahí. Siguiente año, el año histórico de Osasuna. El año... Ah, ya entró Aguirre, ¿no? Ah, ya entró Aguirre en el año 2005-2006. Puesto de Osasuna. El cuarto. ¡Guau, qué turro ahí! Le metieron un chile en el culo al güey. Número de puntos, 68. 68. Ahora, en la actualidad, con 68 puntos... Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a ver la clasificación exacta de la Liga. Y yo creo que con 68 puntos estaríamos en Champions. El Atlético de Madrid tiene 66 ahora y el Sevilla 66. O sea que estaríamos en Champions. O sea que ya sabemos... ¿Cuántos puntos hace falta para llegar a Champions? Pues en torno a 70. ¿Vale? Para jugar UEFA hay que hacer en torno entre 58-62. ¿Vale? Y para no descender, 42. Eso te garantiza casi no descender. 42-52-62. Exactamente. Al año siguiente nos desmoronamos un poco. La 2006-2007. Y acabamos en el puesto décimo cuarto. El 14. Con 46 puntos. ¡Guau, 62! Claro, pero volvimos a la normalidad. Ese año fue un año extraño. ¿Pero por qué? ¿Fue el mismo equipo al año siguiente? Parecido. ¿No hubo maletines ahí? Osasuna no puede... Osasuna no puede quedar en el cuarto puesto. Es un accidente. Osasuna pues está entre el 12, 16, 17... O sea, se podría decir que Osasuna en esa temporada es uno de los mayores accidentes... Sin duda. ...como equipo de la Liga. Para Osasuna seguro. No, de la historia de la Liga no habrá habido más accidentes. A ver, la Liga la ha ganado la Real Sociedad, la ha ganado la Tete Bilbao. En el siglo XX, o sea, en los últimos 20 años, así, en fútbol actual, ¿cuál es la mayor sorpresa? O sea, yo lo de Osasuna, ¿no? Un cuartito año. Sí, probablemente. En Getafe también ha quedado cuarto. Bueno, yo creo que sí. Uno de los mayores accidentes es que Osasuna quede cuarto, sin duda. Sin duda. Bueno, seguimos. En la 2007-2008. Osasuna quedó décimo séptimo, o sea, al borde del descenso otra vez. Y puntos, 43. Para que vayáis viendo un poco cómo es esto. A la siguiente, 2008-2009, puesto décimo quinto. Puntos, 43. Lo mismo. Siguiente temporada, 2009-2010. Puesto, décimo segundo. Puntos, 43. O sea, tres temporadas seguidas con 43 puntos. Y el becario decía altibajos. No, no. O sea, una primera división tiene que llegar a los 42 puntos. Es lo que tenemos que hacer. No, más bien los altibajos. Osasuna es bajo altos. Claro, claro. Al siguiente, el año 2010-2011. Quedamos novenos. Que es una de las mejores clasificaciones. De hecho, la segunda mejor. Sí, esa ya estuviese en 50. Sí, sí. No, no. 47. Noveno, 47. Es una liga muy floja de todos. Sí. En el nivel este año vamos a quedar décimo primeros. Y lo lógico es que a Osasuna saqué... Yo creo que vamos a sacar 48. Porque creo que al Mallorca vamos a perder. Bueno, pero la lógica sería que le podríamos ganar. Dependerá si el Mallorca se juega algo o no. Si el Mallorca se juega algo, nos gana. Claro. Bueno, vamos a joder a estos chavales que nos da igual. Osasuna ya tiene el puesto 11 casi asegurado. Con lo cual va a depender. Si Osasuna también se dan todas las carambolas y llega la última jornada con posibilidad de jugar la UEFA. O sea, se podría jugar Mallorca, la liga y Osasuna, la UEFA. Dependiendo de qué resultado. Eso estaría buenísimo. O que Osasuna le dé por ganar el Nou Camp. Si gana el Nou Camp, entonces sí que se jugará en la última jornada. Porque tendrá posibilidad. Sería una gran final. Pues sería muy raro, pero sí. Sería un muy buen partido. Sí, sí. La verdad que sería. En la temporada 2012-2013 quedamos décimo sextos. E hicimos 39 puntos. A punto de descender. En la temporada 2013-2014... Ahí ya nos fuimos al hoyo. Ahí ya no hubo forma de conseguirlo. Nos quedamos décimo octavos también con 39 puntos. Luego pasamos dos añitos en segunda división. Volvimos a primera en la 2016-2017. E hicimos el ridículo. Porque conseguimos la friolera de 22 puntos en toda la liga. 22 tristes, míseros y lamentables puntos que este año hemos conseguido en una vuelta. En una vuelta hemos conseguido más puntos que en toda la liga. Sí, sí. Exactamente. Y luego, otros dos añitos en segunda. Y este año, pues ahora mismo estamos décimo primeros. Y tenemos 48 puntos más los que podamos sumar. Pues ojalá, pero o no, o ninguno, o tres, o dos, o seis. ¿Esto qué quiere decir, queridos niños? Que Osasuna lo que tiene que hacer es luchar por salvar su culo. Es decir, no bajar a segunda división. Entonces decimos, no, es que Osasuna tiene que ser ambiciosos. ¡Ambiciosos mis cojones! O sea, que nosotros debemos... ¿Sabes qué? Voy a salir rápido. Yo voy a instituir algo. O sea que, desde ahora en adelante, nos vamos a ir a la Plaza del Castillo a celebrar cuando estemos en 38, que lo hemos hecho. Que lo hemos hecho muchas veces, celebrar la permanencia. ¡Hombre! ¡Pero hombre! ¿Y por qué no me tocó? Porque no has estado aquí, pero... Había encierro. Yo he celebrado permanencias... No, es que ahorita había encierro, claro. Bueno, sí, claro, pero... Justo cuando matemáticamente eso no podemos ser desmadres. Eso ya nos estila. ¿Pero por qué? De todas maneras, si Osasuna se hubiera salvado este año más o menos bien, yo creo que se hubiera celebrado. Pero el que he celebrado... Sí. ¡Hombre! O sea, pero ha habido... Es que quiero otro quioscazo. Es que Osasuna se ha salvado en las últimas jornadas muchas veces. Me acuerdo un partido exaltante... Claro, es diferente salvarte a falta de 10 partidos al salvarte a dos. Ahí sí lo mantecas. Nos hemos salvado un año en San Sebastián con un gol de Ibar Rosado en el último no sé qué. O sea, que todos los años Osasuna tiene como finales. Hombre, hombre. El año de Juan Frank, que le metió el gol a Castillas, que tenía que ganar las dos últimas jornadas, para salvarse Osasuna tenía que dar que perdieran no sé qué otros equipos y que Osasuna ganara en Barcelona y luego al Real Madrid en casa. Y pasó. Y ganamos 0-1 en Barcelona y ganamos 2-1 al Real Madrid aquí. Puta, qué desayunada, qué desayunada. Si ahí había chuletas. No maletín, pero había... Bueno, tú me dejas, yo te dejo, tal. No se jugaba en la liga. Había cenita de colegas ahí. En la época de Guardiola, el Barcelona ya estaba campeón. Jugaron a Munique y sus amigos y venga. Que ponga ahí a Pepe, a Juanito y a Osasuna 0-1 con un gol de Pandiani. Y luego Osasuna se salvó. ¿De Pandiani o de club? Creo que fue de Pandiani. O sea, que la próxima temporada vamos a tener salseo. Bueno, ojalá, ojalá. Pero, ahora en serio. Lo que tenemos que valorar es lo que está haciendo Osasuna. Porque, si os fijáis, llevamos 20 años. En esos 20 años Osasuna ha estado en primera división 16. Cuatro temporadas en primera, o sea, cuatro temporadas en segunda y 16 en primera. Y la media, si os fijáis, está entre 42-48 puntos. Claro, claro. Osasuna tiene que estar, si estamos en segunda división, aspirando a ascender y si estamos en primera, aspirando a estar. Lo más alto que Osasuna debe aspirar es a puesto 10. Porque es su liga. Del 10 para abajo puede pelear. Del 10 para arriba... Este año Osasuna es como si hubiera jugado a la UEFA, la Champions. Porque quedar en el puesto 11 es la hostia y no hay que quitarle méritos. Entonces, está muy bien a veces hacer historia, hablar de números es aburrido, lo sé. Pero para que os deis un poquito la idea, la gente que sois más jovencitos, que no habéis vivido épocas de mierda como he vivido yo. Claro, porque Osasuna en los años 80 estaba en segunda división. En segunda división B. Claro. Y eso, ojalá no lo volvamos a ver. Pero Osasuna es un equipo pequeño. Que no quiere decir que sea carente de ambición. Pero ayer me escribían en Twitter. No en Instagram, perdón. Me decían, el español va a dejar a De Tomás o a Cabrera a cualquier equipo de primera división que pague su salario. Osasuna tiene alguna posibilidad. ¡Pero qué! ¡Estás loco! 5 millones de euros gana De Tomás. Limpios. Que no le puede pagar. De Tomás cobra más dinero. Para que te hagas una idea, eh. Mira, te explico, eh. Solo de Tomás cobra lo mismo que Chimi Ávila, Adrián, Roncaglia, Rubén García y Roberto Torres juntos. ¡No mamá! ¿Por qué no fui futbolista? Los cinco mejores futbolistas de Osasuna. Oye, quieres pon otros, eh. Esos cinco cobran lo mismo que RDT. Con lo cual tú me dirás, ¿de dónde cojones sacamos dinero para fichar a ese señor? No, no, no. No hay manera. Y total, que ha metido seis goles. O cinco. Tampoco Rubén García ha metido ocho. Entonces, tampoco nos flipemos con que los nombres van a hacer. Osasuna tiene que seguir la senda que está marcada. Cuatro o cinco retoques. Entonces, la semana que viene ya empezaremos con qué va a ser de los Osasuna del 2020, ¿vale? 21. Y no fliparnos en absoluto. Tirar de la historia, Osasuna, a mantenernos. 42 puntos. Objetivo, para el año que viene, llegar a 42 puntos. Y si podemos celebrar el centenario, pues sería un detalle por parte del coronavirus, del club y de todo el mundo, porque ya veo que el centenario... Vamos a celebrar el uncentenario. También habrá una camiseta rara. Seguramente. Y Dolbet ya desaparece, becario. Va a desaparecer. Mañana tengo que ir a... Por mi camiseta. A ver, a ver. A ver si consigo hacerte la gestión. No hagas más noticias porque me la van a ganar. No, no. No digas. No hables de la camiseta. No, no hay camisetas. A partir de mañana que ya no haya. Ahora en la camiseta pueden ir a... No vayáis. La camiseta, los que decís que no la compréis porque tiene publicidad... ¡Que no tiene! ¡Pero no habéis visto el vídeo! ¡Que no tiene! O me van a dar una mía especial. Si yo soy la última mierda que cagó el club. O sea, ¿me van a dar a mí una camiseta especial? Pero ¿a qué cabeza se cabe eso? Muy probablemente solo las de los jugadores fueron las que tuvieron publicidad. Claro, porque se acaba el patrocine de Kirolbet y el club a partir del domingo es el último partido que Osasuna tiene Kirolbet. Luego será otra cosa. Habrá que buscar una Kirolbet. Ojo que esto. Venimos arriba y ojo a ver si va a poner viviendo en rojo el año que viene. Ten cuidado, ¿eh? Cuánto es que para un millón de euros como estos, ¿eh? Para eso, suscríbete. Dale al like y a lo mejor dentro de 250 años nos llega para pagar el primer plazo. Pero a ver, jefecito, jefecito. Rápido, rápido. Ya para acabar. Kirolbet, 600.000 dólares, ¿no? Un millón de euros. ¿Y la esquinita del otro lado es cuánto vale? No tienes ni idea. Mucho menos. Esto va a dar 100.000 o algo así. ¿Y el culito? Menos todavía. 40.000 o 50.000. ¿No podemos hacer uno que sea, somos el club de los 23.000 y estar en el culo de los jugadores? Sí, si fuera un club normal. De hecho, hay equipos que lo tienen. Eso. Que se tienen una especie de crowdfunding y que lo hacen. Pero Osasuna no va a ser de esos. Es que 23.357 por 5 euros cada quien, o sea, son los 100.000. Pues es una opción, pero... No, por estar, por estar, por sentirte presente, ¿no? Sí, no, no, me parece bien, pero Osasuna es una entidad poco tendente al cambio, por ser simpático. O sea que cualquier cambio es un sudor. Pecario para presidente Osasuna. Sí, sí, yo creo que sí. Encuentras ahí algún... De hecho, el año pasado en las enteras elecciones se presentó un mexicano. Sí, sí, sí. No me acuerdo quién es, pero... Chuleta, chuleta. Pero tenía ahí un buen dinero, pero no pudo reunir el aval, así que no tenía tanto dinero. Algo pasaba ahí, ¿eh? No, no, lo que pasa es que una cosa es tener billete y otra cosa es avalar de dónde salió. Ya, sí, bueno, claro. Las marcolanchas dan mucho. Yo poteé 50 millones de dólares en el cachete, pues sí, güey, pero no tengo propiedades. Ya, cierto es. Bueno, pues eso es. Historia de Osasuna en el siglo XXI. Volvemos con el partido del Barça. Adiós. ¡Suscríbete al canal!